Soy de una fundación que dice que el gobierno está promoviendo la pedofilia, pero se quedan calladitos. Yo no vi ningún informe de tu fundación sobre cómo combatir la pedofilia en la iglesia. Detrás de un discurso que dice que es de defensa de los niños, tenemos grupos de ultraderecha que lo que quieren hacer es retroceder el Estado. En el programa anterior, María Fernández dijo textual que el ministro de Educación estaba sexualizando a los niños de Chile. El ministro no está preocupado de eso, pero sí avanza fuertemente en sexualizarlos. ¿Y en qué cristalizan? En legalizar la pedofilia en Chile. Dijo, obligaron a los cuatro niños a desnudarse, o sea, estaba hablando del programa de Talcahuano, para luego realizar una serie de preguntas que yo creo que no dicen relación con la indemnidad sexual de los niños, o sea, se está refiriendo al programa de educación sexual. Cuatro, desnudarlo, tocarlo. Además, existe una pista, con una serie de preguntas. Ella sabe qué porcentaje de los abusos sexuales ocurren en el hogar en Chile. Si me puede dar esa cita. La verdad es que yo no manejo cita... 85, don, yo te lo odio, 85%. Y por mucho que usted venga acá a presentar este discurso, que es un discurso de la inglesa evangélica, más recalcitrante, y de la derecha más conservadora, de López Odea y etc., con un tono científico, sigue siendo el mismo discurso. O sea, lo que tú quieres es entregarle a todos nuestros niños, a los colegios confesionales privados, de los evangélicos y los católicos... Déjame aclararte, de que el Estado y un colegio, incluso una empresa privada, tiene muchísimas más regulaciones y prevenciones para defender un niño que una iglesia, te lo puedo asegurar. Son instituciones que no tienen ninguna regulación por el Estado. Y o, casualidad, dónde están los mayores niveles de concentración y de pedofilia en Chile, en las iglesias. Y tú no quieres regularlo porque dices que son privados. Entonces no puedo regular a los privados. Gracias.